¡Uy! ¡Una patineta! ¡Una patineta! Lari, no te vayas a subir a esa patineta porque te vas a caer y te vas a golpear ¡Sí! ¡Hacelo, Lari! ¡No lo hagas! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti ¡Mi versión buena! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti ¡Hacelo! ¡Mi versión mala! ¡Tuviste! ¡No lo hagas! ¡Hacelo! ¡No lo hagas! ¡Que te vas a vivir! ¡No lo hagas! ¡Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu vida! ¡No lo hagas! ¡Mamá! ¡Ay, mamá, me quebré! Yo todavía te dije, Lari, ¡ay, que te cura la patineta! Cuando eres papá soltero y sales con tu novia ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Ah, amor! Se me olvidaba decirte que me traje a mi hijo Allá atrás te puedes ir ¿A dónde vamos? ¿Al parque de diversiones o a las piscinas? ¡A las piscinas! ¡No! ¡Vamos al parque de diversiones! ¿Por qué? ¡Ah, porque ahí le gusta ir a mi mamá! ¿Y qué pasamos comprando? ¿Hamburguesas o pizzas? ¡Hamburguesas están bien, amor! ¡No! ¡Hamburguesas no! ¡Mejor pizzas! ¿Por qué? ¡Ah, porque eso le gusta comer a mi mamá! ¿Y qué compramos de bebida? ¿Gaseosa o jugos naturales? ¡Gaseosa! ¡No! ¡Jugo natural mejor! ¿Y eso por qué, hijo? ¡Ah, es que eso le gusta a la mamá de él! ¡Ay, déjalo! ¡No! ¡Eso no le gusta a mi mamá! ¡Eso le gusta a la otra novia de mi papá! ¡La fitness! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Hermano! ¿Me das pochoclo? ¡No! ¡A mí dame cotufas! ¡Pochoclo y cotufas! ¡Esto se llama palomitas! ¡Que se llama pochoclo! ¡Cotufa! ¡Palomitas! ¡Que se llama cotufa, les digo! ¡Larín, habías dejado la camiseta afuera! ¡Mamá, esa es una playera! ¡Una remera! ¡Ese es un apolo! ¡Que es una remera! ¡Playera! ¡Esto es una camiseta, niño! Bueno, que el público lo decida. Gente, dejen un comentario en este video diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país. ¡Larín, ayúdame a bajar mi loro que se me fue para ese árbol! ¡Sí, sí, ahorita! ¡No se pudo! ¿Y por qué? ¡Ah, es que todavía está verde para cortarlo! ¡Ay, un carro! ¡Oye, este cree que es un carro! ¡Sí, demasiado! ¡Ya vengo, voy a ir a ver qué le pasa a este! ¡Ey, qué te pasa! ¡Ey, usted qué hora se subió a mi carro! ¡En mi casa! ¡Ay, Larín, comportate, por favor, sos muy tremendo! ¡Ay, yo ya no lo aguanto, siento que voy a quedar loca! ¡Ah, pero en casa ajena! ¡Buenas tardes! ¡Ay, amiga, lo bueno que tu hijo es bien portado y no molesta para nada! ¡Sí, amiga, él no molesta nada! ¡Es súper portado! No como el mío, mira pues cómo está ahí ¡Ah, soy Spiderman! ¡Mamá, quiero cereal! ¡Ah, hijo, no te preocupes! ¡Aquí tengo olor yo! ¡Antes! Larín, anda a comprar un consomé a la tienda y de lo que sobra te compras algo ¡Está bien, abuela! ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Aquí está el consomé, abuela! ¡Gracias, hijito! ¡Y aquí está el vuelto! ¡Gracias, hijito! ¡Ah, pero ahora! ¡Hijo, ya voy tarde para el trabajo y no tengo cera para peinarme! ¡Toma mi tarjeta de crédito y comprame una cera en el súper! ¡Y te compras de paso algo que quieras! ¡Está bien! ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Ya vine, papá! ¡Aquí está tu cera! ¡Gracias, hijo! ¡Y aquí está tu tarjeta de crédito! ¿Y qué te compraste? ¡Ah, un iPhone 14! Amigo mudito, yo entiendo que es muy difícil comunicarse con su mujer con ese tic que tiene usted que cada rato dice que no Aquí están estas pastillas Al tomarse estas pastillas, usted va a dejar de hacerle no Y va a empezar a decir sí Mucho, mucho más tarde Amor, ¿ya comiste? ¿Y tenés hambre? ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no a todo lo que mi mujer me quiere dar Pero me voy a tomar las pastillas para ahora decirle sí a todo lo que ella me diga ¿Era cierto lo que dijo el doctor? Ahora ya digo sí Mucho, mucho más tarde Amor, ¿y ya comiste? Ah, pues ya no te hago almuerzo ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Vaya, niño, voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea y yo soy el número 10 de la lista Mejor la hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea, profesora Ha hecho la tarea bien, tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2, tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está, profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando, mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé, aquí está mi tarea, profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana, lari... ¿Qué? Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! Sí Un carro Toyota negro, año 2020 Iba manejándolo un señor con barba Y con él iba una señora rubia ¡Ey, vení! Dile a él lo que me estabas diciendo a mí Un carro Toyota negro, año 2020 Lo iba manejando un señor con barba Y con él iba una señora rubia ¡Guau! ¿Y cómo sabes eso con solo probar el suelo? ¿Y quién dice que con probar el suelo? Si ese es el carro que me acaba de atropellar ¿Y qué estás haciendo, larín? Tomándome una foto ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? ¡Ah, mamá! Es que mi novia me pidió una foto en boxer Y que se me viera poquito la cabeza ¡Vamos, inocencia! Al fin se durmió mi mamá Voy a ver qué encuentro en la refri ¡Bú! ¡Soy un fantasma, larín! Te asusté, ¿verdad, larín? Pero ya quita esa cara No pasa nada Yo no te voy a hacer nada malo No soy tan malo como parezco ¡Larín, reacciona! ¡Larín, reacciona! ¿Cuántas veces te he dicho, larín? Que no tomes gaseosa directo de la botella Para eso existen los vasos Larín, tu mamá sí es enojada Larín, te traes una hamburguesina gaseosa Y compartí la mitad con Nachol Sí, mamá Voy a compartir la mitad exacta con mi hermanita 14, 16 Serían 8 papas cada uno 7 y 8 6 centímetros para acá Y 6 para acá Estamos bien 11 centímetros acá Y otros 11 centímetros acá Estamos bien Gracias, hermano De nada, hermana Están borrachas caminando ¡Ay, amiga! Yo me estoy orinando ¡Ay, yo también, amiga! ¿Qué hacemos? ¡No sé! Vamos a orinar al cementerio Para que nadie nos vea ¡Ay, qué rico orinar! ¡Ay, amiga! ¿No trajimos con qué limpiarnos? ¡No! ¡Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga! ¡Ay, amiga! Pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba ¡Vámonos ya, amiga! ¡Sí, vámonos! Al día siguiente Vieras, Larín Dejé a mi mujer Me llega a la casa Borracha Y sin calzones ¡Jé! Y eso no es nada Que mi mujer llegó borracha Sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos Con cariño Juan Miguel Carlos Cristian José Antonio Y toda la universidad entera ¡A comer! ¿Qué le pasa, Larín? ¿Y qué le pasó? ¿Y yo qué voy a saber? Desde que probó la comida Le agarro feo A ver qué le echó usted la comida Yo no le he echado nada Tranquilo No pasa nada No se preocupen Es que aquí dice Agítese bien antes de usar Ya viene, mamá Acabo de atrapiar el piso Pobre de ti si lo ensucias Lo que no sabe mi mamá Es que soy un saiyajín Yo te dije ¿Qué está tu sopita de frijoles, hijito? Esto está salado Quiero probar, hijo Esto está saladísimo No, hombre A esto le falta sal Hay que echarle más Mamá, entendé que está salado ¿Qué le falta sal? Ah, con que atirar cosas Vamos, mamá Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas Lograste esquivar todo, mamá Pero lo que no vas a poder esquivar Es la sagrada chancla de hierro Logró detener la chancla de hierro Mucho, mucho más tarde Ay, mamá Ay, mamá Me duele la cabeza Tuve una pesadilla Ah, ya te despertaste, hijita Ven, hijita Sentate Te voy a dar tu sopita Gracias, mamá Esto está salado Larín, deja de estar jugando en arena Que solo yo sé Cómo me cuesta sacar esa arena De la bolsa de tus pantalones No, mamá Nada de eso va a pasar Ya te dije, pues Ojalá y esa bolsa lleven arena Mucho, mucho más tarde Larín, mira cuánta arena Me toca sacar de las bolsas de tus chores Por no hacerme caso Mira, mira Mira, 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 mira Y cuánta arena va a salir de esa bolsa Mira Y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira, hasta me salí Para no llenar de arena el cuarto Yo mejor voy a lavar ese chore Si no mi mamá sigue sacando arena Y construye una casa Ay, me caí Ay, voy a llamar a la policía Aló, 911 ¿Cuál es su emergencia? Acabo de tener un accidente Y hay miles de muertos acá ¿Miles de muertos? ¿Y de qué magnitud ha sido ese accidente? No le creo Bien, señor policía Que no lo crea Hay demasiados muertos acá Es que no le creo Que hagan miles de muertos Sí, hay miles Miles de muertos acá Bueno, entonces Deme su ubicación Para llegar ahorita Ah, estoy aquí Enfrente del cementerio Y apúrele, oficial Que tengo demasiado miedo Cuando visitas a tu suegra Por primera vez Hijito ¿Querés unas fresas? No, gracias, suegra ¿Una cojita y taquis? No ¿Una pizza? No ¿Un cafecito con pan? Es que estoy muy lleno Ay, hijo Por eso estás delgado Ay, es que sí Tengo hambre Pero me da pena Agarrarle comida Ah, pero cuando ya tienes Un año de visitarla ¡Suegra! ¿Qué pasó, hijito? De casualidad No tiene una coquita por ahí Sí, aquí está Yernito Que elegí En sus pies, yerno Tenga Eches de talco Gracias, suegra Gracias, suegra Larín, ya es muy noche Para que estés jugando Con ese teléfono Recordá que mañana Tienes que ir a la escuela Sí, ahorita Ya se fue Voy a seguir jugando Bajo la cobija ¿Qué fue lo que te dije, Larín? Te dije que apagaras ese teléfono Ay, se me cayeron Las migajas del pan Las voy a meter debajo de la cama Larín ¿Cuándo vas a entender Que no tienes que meter Las migajas de la comida Debajo de la cama Porque llegan a hormigas Y ahora quiero que elijas Con lo que te castigaré Elige una ruleta Sí, sí, sí Sea lo que sea Que elija me va a ir mal ¿Qué elijas? Te estoy diciendo Esa Te tocó la chancla de hierro Cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté Mi mamá Y esta rayita de tierra Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Karin Ya me voy para el mercado Y dejé la refri desconectada Y por favorcito Te pido que la limpies Antes que el hielo se derrita Sí mamá Yo la limpio Antes de que se derrita el hielo Ya regresó mi mamá Y yo no limpié la refri Hoy sí me va a castigar La única cosa que tenías que hacer En esta casa Era limpiar la refri Y no lo hiciste Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo Me va a decir que no le gusta Y si le digo que el anaranjado Me va a decir que le queda muy flojo Bueno, me voy a decidir por uno ¿El anaranjado, amor? ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme Si se iba a poner el rojo ¿Por qué me preguntó? Ey, ey, ey Sí, sí, dígame Mira borracho Te voy a pagar estos 20 dólares Lo único que tenés que hacer Es pararte todo el día Aquí enfrente de la puerta Y no dejar que ningún extraño Venga a visitar a mi esposa Perfecto Yo de acá no me muevo Perfecto Vengo una tarde Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora Ah, pase, pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora Que nos está viendo Pase, pase, pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora ¿O hay algún problema? No se enoje Pase, pase, pase Más te vale Quizás ese si era el esposo Permiso ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora Yo soy quien te contrató No me venga con eso Que ya van 5 Que me adentran con el mismo cuento El que logre pasar esta prueba Va a quedar libre Y el que no la pase Va a durar 10 años más En este manicomio La prueba es la siguiente Van a ir a traer una fruta diferente Cada uno Y se la van a meter por atrás O sea, en el chiquito Sin reírse Si se ríen, pierden Comienzo yo Con una manzana Llévenselo Camine El siguiente Ahora voy yo Con una suma Una Una Dos Tres Y vos Como usted diga Mucho, mucho más tarde Hijo, tenía demasiado tiempo Sin manejar Padre, bájele velocidad Va súper veloz Tranquilo hijo Nada va a pasar Lo que nos faltaba Ya nos detuvo la policía ¿Aló? Para ponerte Y todos los vestidos De la vista De la vista Me está fallando Tus hijos No hacen nada productivo Y en qué momento Tiene pullas Hasta la parte de abajo Si a mí me da con esas cosas Me noquea Piensan No, pero ya me... Y a qué hora Que eso normal Hoy te voy a castigar Uy, uy, como duele Mamá, mamá Yo quiero paleta No Mami, por favor Yo quiero paleta ¿Qué no? Mamá, decí que sí Solo quiero paleta ¿Qué no? No ando dinero Y deja de gritar No voy a dejar de gritar Hasta que me compré la paleta Si seguís gritando Es que el bolo te va a llevar Sí, doñita Echémoslo aquí en el saco Me lo llevo No, mamá Yo no quiero No quiero irme con el bolo Vámonos mejor Y si seguís así Aquí te voy a llevar Como a los demás niños Esta técnica nunca falla Papá, ya lo sé todo De verdad ya lo sabes todo, hijo Sí Tomá, te voy a dar estos 20 dólares Pero por favor No le contes a nadie Mi secreto No, papá Yo no voy a decir nada Los adultos siempre tienen secretos Y con decirles que uno lo sabe todo Ellos piensan que uno sabe su secreto Y terminan regalándome dinero Mamá, ya lo sé todo De verdad, hijo Sí Tomá, hijo Te voy a dar estos 40 dólares Pero por favor No le contes mi secreto a tu papá Hoy me fue mejor Me dieron 40 Hoy le toca lechero Lechero Ya lo sé todo De verdad ya lo sabes todo Sí, ya me lo contaron Qué alegría, hijo Que ya te dijeron Que yo soy tu verdadero padre Hey, Larín Apostemos 100 dólares A que me meto en este frasco Eso es imposible Bien Voy a poner el frasco acá Me voy a subir al muro Y cuando me tire Voy a caer cabal adentro Apostamos o no Eso que dice este Es imposible Pero le voy a ganar Esos 100 dólares Apostemos pues Vaya, ya estoy arriba, Larín Mové el bote un poquito A la izquierda Ahí está bien Ahí voy Se va a meter Mamá ¿Y qué es esto? Deja eso ahí Esas son pinturas de su papá Mucho, mucho más tarde Santo Dios ¿Y qué hiciste, Larín? No, mamá Te lo puedo explicar Espérate que se dé cuenta tu papá Amor, vení ¿Qué pasó, amor? No, si de tal palo Está la astilla Sí Hoy es el cumpleaños de Larín Y a mí me dejaron A cargo del pastel Pero le voy a hacer una broma Voy a decorar Esta cacerola de chantilly Así cuando esté celebrando Y le digan que lo muerda Y le entierren la cabeza Se va a dar un golpe en la cacerola Soy malo Mucho, mucho más tarde Listo, lo terminé Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín Yo traje el pastel Sí, cantémosle Feliz cumpleaños a Larín Que lo muerda, que lo muerda Ay Qué bruto Este es una cacerola Este chicle da choques eléctricos Mamá, querés un chicle Papá, querés un chicle Larín, querés un chicle Ah, con que querés jugar a choques eléctricos Hoy voy yo Agarra esto Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho Nivel 1 No siento nada Nivel 4 Apenas y lo siento Nivel 7 No, apagalo Y para terminar hasta el nivel 9 Hermanito ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? Alarín, con que usted se siente estúpido No señorita, pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie Aquí está tu comida Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? Un cangrejo No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estarte dando gusto Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito ¿Y a este Larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé que es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando ¡Pica! ¡Eso te pasa por ladrón! Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente, sí funciona Llega un loco a la cantina con dos pollitos Mesero, tráigame una cerveza y maicillo para mis sobrinos Aquí está la cerveza Gracias Y aquí está la comida para sus sobrinos Mesero, tráigame otra cerveza y más comida para mis sobrinos Aquí están las otras cervezas Y también aquí está la comida para sus sobrinos Mesero, ¿sí? Podría traerme otras dos cervezas y más comida para mis sobrinos Señor, ¿y usted por qué dice que esos pollitos son sus sobrinos? Lo que pasa es que desde ayer que me los encontré No paran de decirme Tío, tío, tío Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá Le echo un caminito con velitas Y al final va a tener una gran sorpresa Mucho, mucho más tarde Y apurate, Larín, que si querías estar bromeando, sigamos bromeando Suficiente ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, ¿por qué, papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien, no lo vuelvo a hacer, papá Al día siguiente Uy, hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No, papá Ahora no me lo pudo ver porque me lo quité ¿Cómo? Larín ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla Mirá si me hace llorar Mirá, mirá Mirálo No me hace llorar, Larín Y por si dudás me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla Así o más cebolla, Larín Ah, ya sé Tú lo que quieres es que aprieten las cebollas Y el jugo me caiga directo en los ojos Y apurate a picar la cebolla Hija, ¿y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? Me lo gané en una rifa, papá Al día siguiente Hija, ¿y de dónde sacaste ese tocador si ni trabajás? Me lo gané en otra rifa, papá Al día siguiente Hija, ¿dónde estás? Bañándome, papá Ahí te lavas bien ese talonario porque necesito una televisión para ver los partidos Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo ¿O sos gallina? Yo, gallinita Sacalo y comámoslo ahorita Voy yo primero, Larín Voy yo Ahora voy yo ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá ¿Y puedo probar? Sí, sí Niños, ¿y por qué andan comprando eso? Papá, ¿y mi pajarito cuánto pesa? No sé, hijo A lo mucho 50 gramos Ah, ¿y el tuyo cuánto pesa, papá? Je, ese pesa 2 toneladas porque anoche ni levantar lo podía Mesero, ¿me sirve una bebida de fresa? Claro, con mucho gusto Aquí está Mesero, yo quiero coca Claro, con mucho gusto Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores Le voy a pedir 5 sabores diferentes Mesero, yo quiero 5 bebidas diferentes Claro, con mucho gusto Ah, pues quiero uno de limonada Claro que sí, le tenemos limonada La limonada es la especialidad de nuestra casa Ahora quiero uno de uva Ah, que quiere uva Claro que sí, le tenemos uva Hemos cortado las uvas más frescas que hemos Ahora quiero uno de fresa Ah, que quiere también de fresa Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas Por eso va a ver el color así Porque está súper delicioso Ahora quiero coca Que quiere coca Claro que sí, le tenemos coca Aquí tenemos la... Por último, quiero un fresco de mango Ah, que quiere fresco de mango Claro que sí, le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando de mango de la zona Ay, qué ganas de ir al baño tengo Mejor voy a ir ahorita Antes de que me hagan los pantalones Ah, ya estuvo Voy a ir a comer Lariño, no pensás a jalarle la llave al baño ¿Y esa voz de dónde viene? Aquí abajo, que no me estás viendo Pensás que todo el tiempo voy a estar limpiando tus cochinadas Apurate y jalarle la llave al baño Ay, está bien, mamá Mamá, soy muy inteligente ¿Y eso a qué se debe, hijo? Ah, es que al fin terminé de armar el rompecabezas que estaba trabajando desde hace mucho tiempo Ah, qué bueno ¿Y por qué decís que sos inteligente? Ah, mamá Porque lo armé en un año Y en la caja decía De dos a cinco años ¿Y por qué te estás riendo, mamá? No, nada, hijo Ey, Larín, ahí sacás la llave No la vayas a dejar adentro Dejé las llaves adentro Ay, es que si sos imbécil, Larín Yo todavía te dije que sacaras la llave Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero No, 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 no le llames Que no sabes inglés, pues Eh, no, ¿por qué? Es que dicen que el inglés abre muchas puertas ¿Aló? ¿9-11? Venga a traer un imbécil, acalma ni come Yo soy un mago profesional Es más, en sus caras Ahorita le voy a desaparecer este balón ¿Observaron? Aburrido Señora, usted que dijo que mi magia es aburrida Le voy a hacer desaparecer ese perrito que tiene en las manos A la cadabra, patas de mesa Que ese perrito desaparezca ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? Hoy devuélvame a mi perrito Para que ese perrito lo vuelva a tener en sus manos Todos tienen que soplar al mismo tiempo ¡Bravo! Usted señor, ¿cuántos años tiene? 70 años A su edad es muy difícil que su pajarito se levante y se ponga firme Pero con esta varita mágica lo vamos a poner tan firme Que su esposa se va a llevar la mejor noche de su vida Haga cadabra, alambrito, que se ponga firme Ese pajarito Me quito el sombrero con semejante milagro Al primero que sople le disparo Me siento mal mamá Hijo, ya te toca las pastillas para la tos Toma No quiero pastillas Que te la tomes, te estoy diciendo, es por tu bien Que no quiero Mira como está de la tos Tomatela que es por tu bien Que no quiero mamá Ah, ¿no querés? No Ah, pues ya sé que voy a hacer Si la ves grande no digas nada Si te la meten solo respira Si te duele aguanta Porque una inyección te puede salvar la vida Mi perrito es tan inteligente Que si le pido que me traiga un caballito me lo trae Aquí está el caballito Eso no es nada, mi perrito es más inteligente ¿Por qué? Ah, porque el mío lo pongo a dibujar y dibuja Dibujé un carrito Eso no es nada, mi perrito es más inteligente ¿Y por qué? Ah, porque al mío le digo que cocine algo y lo cocina Cociné pollo frito Eso no es nada, mi perrito es más inteligente ¿Y eso por qué? Ah, porque el dibujo que hizo tu perrito El mío lo colorea Listo, ya lo coloreé Y la comida que hizo tu perrito Mi perrito se la come Mmm, que rico Y el caballito que trajo tu perrito Mi perrito le hace el ñaca ñaca Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela mamá Larín, llévate la sombría que va a llover No hombre, si ni va a llover mamá Ya viene maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Sí la traje maestra Maestra, se me mojó la tarea Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja ¡Ah, dirección! Que voy a llamar a su mamá ¡Uy, taquitos! Le voy a echar salita ¡Ay, no! Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? Más sal Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado, me la voy a comer Mucho, mucho más tarde Ay, después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño No, definitivamente fue mucha sal por ahora Gente, mi perrita tiene un fetiche con el caballito que le regalé Que le da amor en el sillón, en la sala e incluso hasta duerme con él Y hemos llegado a la conclusión que ella se siente sola Así que gente, hemos decidido conseguirle una hermanita para que ya no se sienta sola Les presentamos a Sally, la nueva integrante de la familia Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine amor Amor Ay, ¿y por qué me he pegado? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde? ¿Quiero ver? ¡Desgraciado! Amor, ¿y por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir si no me lo traigo ¡Hola! Entren pues ¡Hola! ¡Ah, besarse querían, verdad! ¡Ay, este sí chinga! Este niño no nos deja en paz, es incómodo ¡Cuñado, se le salió el pajarito! ¡No, ese pajarito no, cuñado! ¡Sino que este! Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente Lo hizo muy bien, tiene un 8 ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción Tiene un 4 por copión porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente, es una combinación de carburo con agua Y al ponerle fuego, hace una explosión real Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! Larín, a que no tenés valor de que vayamos al cementerio de noche No, hombre, ahí nos van a asustar ¡Ay, la princesa tiene miedo! ¡Vámonos al cementerio, pues! Te voy a demostrar que no tengo miedo ¡Sí, sí, vámonos! Mucho, mucho más tarde Hermano, tengo miedo No tengas miedo, hermano ¿Ves? Y me dijiste que no tenías miedo Me voy a comer mis papas ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas ¡Ay, me quemé! Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger ¡Mi marido! ¿Y qué hago? ¡Rápido, andate para el sótano! ¡Rápido, rápido, entra al sótano! Sí, sí, sí Amor, ¿y por qué estás entoallada? ¡Ay, mi amor, es que te estaba esperando! ¡Uy, qué oscuro está aquí! Y si eso le pasó a la amante anterior ¿Qué me espera a mí? Yo soy un mago profesional Y ahorita les voy a dar una demostración de lo que soy capaz de hacer Para el siguiente truco necesito una mujer Usted, señorita Agarra esta cuerda Esta cuerda tenemos que jalarla juntos a la cuenta de tres Uno, dos, tres, ya Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego pasa lo siguiente ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Taki! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeños ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Hermanito, encontré este spray Jugamos X-0 en la pared No, si mi mamá se da cuenta nos va a castigar No, ella no se va a dar cuenta No hermano, es que se va a dar cuenta Ahorita voy a hacer el numeral y empezamos a jugar Voy yo primero y llevo la X Te toca ¿Vas a jugar o no? Está bien Es que no sé, no quiero Dale hermano, pintalo Pintalo hermano ¿Ya viste que a mí no me pasó nada? Mi mamá no se va a dar cuenta ¿Quién no se va a dar cuenta? ¡Mi mamá! ¡Y apúrese! No, no No vuelva a castigar Sí mami Mamá, ¿y por qué me castigaste a mí si yo no había pintado nada? Por colaborar con tu hermano Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Ya! Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está Eso es imposible Amor, ¿dónde estás? En la casa, ¿por qué? A ver, encendé la licuadora ¿Escuchaste? Perdón, amor Es que pensé que no estabas en la casa Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy A ver, encendé la licuadora Para ver si es cierto Vaya, ¿escuchaste? Perdón, mi amor No vuelve a pasar Al siguiente día Larín sale temprano del trabajo Y se encuentra su hijo solo Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé, papá Hace como 5 minutos salió Y yo creo que se va a tardar Porque se volvió a llevar la licuadora ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Niños, hoy es la feria de ciencia Quiero que me muestren sus experimentos Para mi experimento Necesitamos vinagre blanco Y después de eso Le ponemos un huevo Luego dejamos el huevo en vinagre Por 24 horas Y después de las 24 horas El huevo se va a hacer así Y va a rebotar Nunca había visto un huevo tan aguado Recuerde que tiene que ser De este vinagre, maestra Maestra, para mi experimento Ponemos 8 cucharadas de azúcar Y le ponemos 2 de bicarbonato Lo revolvemos A un poco de arena Le echamos bastante alcohol 90 En la arena mojada Ponemos nuestra mezcla Le ponemos fuego Y después de 20 minutos Se va a hacer esta cosa negra Entre más cerca la tengamos así del fuego Más grande se va a hacer ¡Interesante! Maestra, para mi experimento Ponemos agua Y le echamos un poquito de colorante Luego ponemos una candela en el centro Le ponemos fuego Luego a un vaso en el fondo Le ponemos alcohol gel Y tapamos la candela Y luego pasa eso Niños, por favor Mañana quiero que vengan Con el cabello recortado ¡Sí, maestra! Al día siguiente Ey, yo no me corté el cabello Ni yo tampoco No, hombre, si esta maestra Ya ni mira Como ya escuché Que no se cortaron el cabello Se lo voy a tener que cortar ¿Cómo? No, no Abran Y esto les espera a ustedes dos Hoy solo faltas vos, Larín No, no, no Abran Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín Ah, con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía de mango Mangos, 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 mangos Chile, tajín, limón, sal Mango querían, pues comamos mango El problema no es cuando entra Sino cuando sale Tres cariñosas estaban haciendo cola para entrar al médico Para hacerse exámenes de rutina debido a su profesión Cuando de repente llega un viejito sin dientes Y le pregunta a una cariñosa Disculpe, ¿y por qué están haciendo cola? Y ella de mala gana le responde Ah, es que están regalando chicles Ah, pues me quedo El siguiente Mucho, mucho más tarde Pase el siguiente Usted, señor, y a su edad Sí, es que como yo no tengo dientes Yo solo los chupo Arriba las manos, este es un asalto Que no escucharon que esto es un asalto Ey, hagamos la pala gaseosa Yo tengo un dólar No hombre, yo no ando nada, ni un centavo Ey, miren lo que encontré Soy un genio de los deseos Y le voy a cumplir un deseo a cada uno Yo deseo tener 10 mil dólares Gracias Yo quiero 10 mil más que él Gracias, gracias Yo solo quiero tener un dólar más que ellos No se diga más Desgraciado Amor, cuando éramos jóvenes Me agarrabas la mano Y hoy que estamos viejitos ya no Amor, cuando éramos jóvenes Me besabas la mejilla Ahora ya no Amor, cuando éramos jóvenes Me mordías el cuello Amor, pero ¿a dónde vas? A traer los dientes Ya me acordé que cuando éramos jóvenes tenía dientes Ahora ya no Ey, Larín, ahí sacas las llaves No las vayas a dejar adentro Dejé las llaves adentro Ay, es que si sos imbécil, Larín Yo todavía te dije que sacaras las llaves Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero No, 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 no le llames Que no sabes inglés, pues Eh, no, ¿por qué? Es que dicen que el inglés abre muchas puertas Aló, 911 Venga a traer un imbécil acá al manicón ¡Me voy a tirar! ¡No, papá, no lo hagas! ¡No me importa! Yo ya tomé la decisión ¡No, papá! ¡No lo hagas! ¡Mamá, mi papá se quiere tirar de ahí arriba! Ay, Larín, dile a tu papá que le puse dos cuernos No dos alas Mi amor, te traje un regalo ¡Gracias, mi amor! ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos Y una bicicletita para adornos Y a usted, hijo, le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor ¡Gracias, papá! Aló Papá, ¿y eso qué es? Ah, esto es un protector, hijo Pues sí, ¿cómo me decís? Ay, me duele la cabeza ¿Me podés ir a comprar una pastilla, hijo? Ay, ¿por qué no va él? Siempre me manda a mí Hijo, vamos a trabajar juntos Yo no quiero ir a trabajar, papá Hola Aló Lamento informarle que su papá tuvo un accidente ¡Papá! 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 ¡Papá, ¿por qué? Por papá No te vayas Inferta, papá, por favor Siempre valora a tus padres porque no sabes lo que puede pasar mañana ¡El pan! ¡Ey, amigo, yo quiero pan! ¡Panadero! ¡Véndame pan! ¡Quiero pan! ¡Amigo, yo quiero pan! ¡Vendame pan! ¡Vendame pan! ¡Quiero pan, amigo! ¡Vendame pan! ¡Quiero pan, amigo! ¡Vendame! ¡Quiero pan, hombre! ¡Pan, por favor! ¡Pan, por favor! ¡Quiero pan! ¡Pan! ¡Pan! ¡Quiero pan! ¿Y qué pasó, amigo? ¡Véndame un dólar de pan, amigo! ¡Fíjese que ya no tengo! ¡Se me acabó! ¡Hijo de la gran... Extraño al harín de antes cuando comía cosas ácidas! ¡Ah! ¿Con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones... ¡Chamoy! ¡Valentina! ¡Tajín! ¡Sal! ¡Más limón al limón! ¿Algo ácido querían? ¡Algo ácido van a tener! ¡Tajín! 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 Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 Ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah, aquí está Eso es imposible Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mi no me gusta para nada Pero es amor Ay no, como pica esta cosa Esto ni pica verdad amor No mi amor Amor, te pasa algo No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, seguro que no te pasa nada No mi amor, seguro que estás bien No pasa nada A mi me encanta el chile Uy, que picante está esto Buenas, me da un café Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan Ve y este ladrón robándose el pan de la cafetería Aquí está su café amigo Muchas gracias Ey amigo, le voy a hacer magia A ver, voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más, se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire, aquí está Wow, nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón Ay mi pendejo Ay mi pendejo Amor, el día que yo me muera Quiero que me entierres con todo mi dinero ¿Me lo prometes? Te lo prometo amor 10 años después Bueno, procedemos a taparlo Momento, falta algo No creo que haya sido tan bruta de cumplir la promesa Claro, yo no podía romper la promesa a su última voluntad O sea que pusiste todo el dinero ahí Claro que sí Conté todo el dinero y lo deposité a mi cuenta Le giré un cheque a su nombre con el monto exacto Si él lo puede cambiar allá Que se lo gaste Si no, yo me lo sigo gastando aquí Bueno, vamos a pasar lista ¿Usted cómo se llama? Larín mi sargento Muy bien ¿Y usted? Alfredo mi sargento Perfecto ¿Y usted? Aquí no Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? Que aquí no Vamos a otro lugar pues Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? Que aquí no Ay, vámonos a otro lugar pues Está bien Vaya, ahora sí ¿Cómo te llamas? Que aquí no ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares y siempre me decís Aquí no, aquí no, aquí no Y nos toca irnos para otro lugar Ya, decime ¿Cómo te llamas? Que así es mi nombre Aquí no Me llamo aquí no Vaya niños Para mañana quiero que me traigan Tres nombres de frutas cada uno Ah, por cierto Larín Antes de que se vaya Entrégale este sobre a su hermana ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice Antes de entregárselo a mi hermana Te veo en esquina a las tres Hermana, ¿te mandó esto el profesor? Ya me voy mamá Que te vaya bien hija Voy a seguir a mi hermana A ver qué es lo que hace con el profe Pensé que no ibas a venir mi amor Bien, ¿cómo que no? El maestro Y con mi hermana Al día siguiente Bueno niños, cada uno Dígame los tres nombres de fruta Que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted Larín Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana Le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas Todo el fin de semana ¿Qué? Definitivamente Usted tiene diez Larín Niños, para mañana quiero que me traigan Una maqueta de la escuela Al día siguiente Hoy me voy a sacar un diez en esta materia Ay, me caí Ay, no, mi maqueta No, mi maqueta se arruinó Todo me sale mal Mucho, mucho más tarde Vaya, voy a pasar uno a uno revisando su maqueta Quiero ver su maqueta, Alfredo Aquí está la mía, profesora Está bonita Le voy a poner un ocho en nota Sí Quiero ver su maqueta, Chol Está bonita, tiene diez Sí Y su maqueta Larín Que no sabía que había tarea Maestra, se lo puedo explicar Yo traía mi maqueta en la bicicleta Me caí, lo aplasté Y por eso vengo todo sucio No, esas son mentiras de siempre Tiene cero Y le voy a amar a su mamá Mucho, mucho más tarde Larín, me llamó tu profesor Y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea Mamá, te lo puedo explicar No necesito explicaciones Tu único deber es estudiar Ya hice mi café Voy a ir a traer un pan Estos ratones todos los días me están comiendo los panes Ya estoy harta Al día siguiente Hoy sí no creo que los ratones se hayan comido mi pan Otra vez me volvieron a comer mi pan Pero esta es la gota que rebalsó el vaso He comprado esto que es matarrata para deshacerme de ella Lo que voy a hacer es lo siguiente Le voy a echar matarrata a este pan Y después lo voy a poner ahí Así de esa manera Mañana que me levante Ya no va a haber ningún ratón en esta casa Al día siguiente Bueno, ya es el siguiente día Vamos a ver si se murieron esas ratas ¡Mi hijo! Cuando tu mamá busca pretextos para regañarte Ya arreglaste tu... Uy, la harina arregló la cama Hoy no lo puedo regañar Ah, ya sé Los zapatos Eso nunca los arregla Los zapatos Eso si no... Pingo los arregló Eso es imposible ¿Y ahora por qué los regaño? Ah, ya sé ¿Cómo no se me ocurrió antes? Larín ¿Y esta caca qué es? Mamá, pero si esa caca Vos la acabas de c*** Estás diciendo que yo he c*** en mi mano No, pero esto es tuyo Yo no como carne de res Gente, mi perrita tiene un fetiche Con el caballito que le regalé Que le da amor en el sillón En la sala Incluso hasta duerme con él Y hemos llegado a la conclusión Que ella se siente sola Así que gente Hemos decidido conseguirle una hermanita Para que ya no se sienta sola Les presentamos a Sally La nueva integrante de la familia Nieto, te traes esto de la tienda Gracias, abuela Si abro este pan ahorita Mi hermano mayor Y mi hermana menor Me van a pedir Mejor me voy a ir a esconder Para comérmelo Al fin estoy solo Es mi oportunidad Dame Cuando tu mamá te hacía comer verduras Larín, comete las verduras Que te comas las verduras Te estoy diciendo Mamá, a mí no me gustan las verduras Vos no sabes Larín Cuantos niños desean un plato de comida Comete los jejotes No me gustan los jejotes mamá No te los vas a comer No puedo, no me gustan De verdad no te las vas a comer Larín Comete la papa zancuchada No me gusta la papa zancuchada mamá No te vas a comer la papa cocida Larín Si, 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 si Ahorita, ahorita Amor Invité a mi patrón A almorzar con nosotros ¿Cómo se te ocurre Invitar a tu jefe a almorzar Si nosotros no tenemos dinero Y solo comiendo frijoles Y frijoles pasamos Vamos a quedar mal ante él Tranquila amor Vamos a hacer lo siguiente Cuando venga mi patrón Yo te voy a preguntar Que qué hay de comer Y tú me vas a decir Que hay lo que a mí me encanta Que es la langosta Y que también hay frijoles Y cuando yo me siente Con mi patrón Hablar y todo Haces un estruendo En la cocina Botas cacerolas y todo Y yo te voy a preguntar Amor, ¿qué pasó? Y tú me decís Amor, se me cayó la langosta Y nos serví los frijolitos A los dos Me parece Permiso Pase adelante patrón Le presento Ella es mi esposa Hola, hola Mucho gusto Amor, ¿y qué tenemos para comer? Amor, tengo lo que a ti te gusta Langosta Y también tengo frijoles de ayer Y como la ocasión no amerita Voy a preparar langosta Si, si amor Langosta está bien Amor, ¿qué se te cayó? ¿Se te cayó la langosta? No, amor Se caen unos frijoles Doctor Sí Últimamente he estado tomando esto Porque me siento bien mareado Y siempre me está ardiendo la mano En primer lugar Yo no soy doctor Soy un cocinero Y usted no está mareado Está borracho Y en tercer lugar ¿Cómo no le va a arder la mano Si la tiene en el comal de las tortillas? ¿Y usted qué está haciendo aquí? No, nada ¿Papeles? Los dejen a casa oficial Ah, pues me lo voy a llevar detenido por cuatro días No, usted no me puede llevar preso ¿Y por qué no? Es que mi mamá tiene 80 años Y si ella se da cuenta Que usted me lleva preso Se muere ¿Y entonces qué hacemos? Lo que podemos hacer es que vamos a mi casa Yo le pido permiso a mi mamá Para salir cuatro días con mi amigo Y así usted me lleva preso cuatro días Va, está bien, vamos Vaya señora gente Esta es mi casa Yo dentro Le pido permiso a mi mamá Y ya salgo Sí, pero no te vayas a tardar Este ya se tardó demasiado Ey, ¿por qué te tardás demasiado? ¿Acaso me ves la cara de imbécil para estarte esperando acá? No señora gente Usted váyase porque mi mamá no me dio permiso Ay, mi pendejo Policía, policía ¿Qué pasó? Ya me quiero ir de este manicomio ¿Pero por qué? Tiene que haber alguna razón por la que te quieras ir Es por Larín Hace dos días está diciendo de que es una araña Ayer estaba diciendo que es un león Y hoy dice que es un gallo Y a mí me da miedo que sea un gallo ¿Pero por qué le tienes miedo a un gallo y no a un león y a una araña? Tengo miedo porque yo soy la gallina Doctor ¿Sí? Tengo 70 años y mi sueño es poder tener un hijo Señor, pero a su edad es muy difícil que usted pegue hijos Doctor, no me quite ese sueño Yo quiero tener un hijo Señor, entienda Entienda usted Le pago 10 mil, 20 mil Lo que sea de dinero Con que usted me ayude a ver si puedo pegar un hijo Este señor no entiende que ya está muy mayor Pero le voy a ayudar a ver qué pasa ¿Sabe qué? Tenga este frasco Vaya al baño y tráigame una muestra de su esperma Así yo voy a ver en el laboratorio si todavía hay algo vivo Y para decirle si usted puede tener hijos o no Ya vengo, doctor Este viejito ya se tardó Señor, ¿por qué se tardó dos horas en hacer una simple prueba de esperma que hasta sudado viene? Doctor, intenté media hora con la mano derecha Intenté la otra media hora con la mano izquierda Después intenté media hora con las dos manos Después le di contra el inodoro Le di contra la pared Y no pude abrir el pinche frasco Ya me voy hijo Y cuidadito con no estar haciendo desórdenes Ya se fue mi mamá Voy a ver si encuentro helado Sorbete Pensé que era sorbete y son frijoles Ah, las galletas Galletas Siempre mete los hilos en la caja de las galletas Ah, gaseosa Es vinagre Hijo, que no estás viendo que eso es vinagre Perdón, mamá Anda, limpiaste esa camisa con aquel trapo que la llenaste de vómito Que no ves que agarraste el trapo con lejilla Ay, no Nada funciona bien en esta casa Como que si no vivieran en esta casa que no se fijan donde están las cosas No Hijo, no ordena tu cuarto No quiero Esta cosa te da poder Por eso escribiste mi chancla Te mentí Eso no me da poder Yo soy un saiyajin Volveré Este loco a saber que es lo que escucha en esa pared Al día siguiente Hoy son dos A saber que tanto escucharán en esa pared Mucho, mucho más tarde Este loco aquí pasa todo el día Voy a ir a ver que escuchan tanto Ey, loco ¿Y qué es lo que tanto escuchas? Este policía sí es metido Pero aquí no se escucha nada Sí Y así son todos los días Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Volví Te dije que botaras No los esquives ¡Caio! 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 ¡Por veinte! Chaylon Sali cumple mi deseo ¿Cuál es tu deseo, Molly? Deseo que mamá Broly se vaya a otro planeta Ahora sí, mamá Ya vine, tía Hola, sobrinito Acaba de venir mi primito Voy a esconder las cosas No voy a hacer que me las arruine No vaya a ser que me pida que juguemos Play Mi pistola de burbujas Ya no la uso Pero no se la quiero prestar Mi dulce Hola, primito Miramos tele No, el tele mi papá me lo vendió por deudas que tenía ¿Me prestas la pistola de burbujas? No la tengo Se me arruinó y mi mamá la echó a la basura Y dulces no tenés que me regalen No, yo me los comí todos ¿Y qué están haciendo estas cosas acá? ¿Y qué está haciendo el tele acá? Clarín, que hacían los dulces, la pistola Y el tele debajo de la cama y el sillón Ah, prestarme los juguetes No quería, ¿verdad? Mamá, te lo puedo explicar Ah, no Vos prestárselo a tu primito No quería En esta vida Hay que aprender a no ser egoísta Mamá, ¿no has visto mi cuaderno de lenguaje? Bien, hijo Lo encontré en el suelo Y lo guardé aquí debajo del colchón Gracias, mamá ¿Y mi camisa del uniforme? Aquí la tengo también Porque usted es muy desordenado Aquí está, hijo Mamá, pero esta camisa está toda jada Ay, hijo Ahorita la voy a planchar Voy a sacar la plancha Mamá ¿Y mis zapatos no los has visto? Aquí los tengo guardados Aquí están, ve ¿Y mi maletín? Aquí está Aquí lo tengo listo, ve Hoy solo falta, mamá Que digas que tienes la televisión ahí Obviamente Aquí lo tengo también Porque si no, no hacen sus deberes Por estar viendo tele ¿Chistabe? Dios santo, mamá Eso parece ropero y no cama Dos más dos Dos más dos Cuatro ¡Perfecto! Larín Pase al pizarrón y escriba cacerola ¿Con té o sin té, profesor? Cacerola no lleva té Bien, lleva la letra T ¿Y dónde la lleva? En la tapadera Yo a veces no entiendo Por qué estoy trabajando acá ¿Por qué estoy trabajando acá? ¡Suscríbete al canal!